...el cielo azul, nuevos rumbos que seguir sin pensar. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Nosotros, los Kamsadaka, matamos al oso y, sin embargo, es nuestro amigo. El oso, persiguiendo al alce, hace gigantes. Nos da girar la tierra y nos da el día y la noche. Nos da también la fuerza que nos permite cazarle. Le debemos mucho respeto y reconocimiento. Siberia, el país que duerme. Una región misteriosa incluso hoy en día. Los bosques son inmensos. Hay animales desconocidos, hielo y nieve, ríos enormes, lagos que parecen mares. Hay más de cien pueblos diferentes y cada uno habla su propia lengua. El país que duerme. ¿Por qué lo llaman así? Siberia, para los tártaros, significa el país que duerme. Es inmenso. Se dice que sólo las aves cuando emigran saben dónde termina. Maestro, ¿quién descubrió Siberia? Descubierta, descubierta, el hombre vive en Siberia desde hace decenas de miles de años. Fueron los iberianos quienes, al atravesar el Estrecho de Berig hace más de 20.000 años, pusieron por primera vez los pies en América. En el siglo XIII, Gengis Khan invadió Rusia y tardó tres siglos en ser liberada. En Moscú, en 1689, el zar Pedro el Grande fue la muy señor del país. Quería hacer de su reino una potencia moderna y viajó para instruirse. Amigos, esto es el colmo. El zar sólo escucha a los extranjeros que le rodean. Y a nosotros, los nobles de siempre, nos da de lado y nos pide que nos afeitemos la barba. ¿Qué? ¿La barba? Su majestad, el zar. Caballeros, la barba está fuera de lugar en un país moderno. Debéis afeitarosla. Pero majestad, llevamos la barba desde siempre. Lo sé. Es una tradición que viene desde tiempos lejanos. Exactamente. Lo que nos interesa es el futuro. ¡Venid, barbero! ¡No! ¿Os negáis a obedecer a vuestro emperador? No, no, no. Obedeceremos, señor. La barba no es de hombres civilizados, por supuesto. Sí, tenemos que ser modernos. ¡Si te vieses! ¿Y tú? ¿Crees que no es tan ridículo? ¡Mírate! Pedro primero mandó construir San Petersburgo, que fue la capital del norte. Veamos esto, querido Kirikov. San Petersburgo da al mar Báltico y a Europa, y al norte con Arcángel. Pero su puerto está helado la mitad del año. También está cerca del mar del norte, pero los turcos dominan el estrecho que lleva al Mediterráneo. Y aquí está Siberia, pero ni siquiera sé hasta dónde llega. Habría que enviar una expedición. Ya tengo al hombre, majestad. Es danés, un excelente marino y cartógrafo que sirve en nuestra marina. Se llama Vitus Bering. De acuerdo, pero debe creer que ignoramos a dónde le enviamos y lo que vamos a descubrir. Tiene que ser secreto. ¿Lo has comprendido? Por supuesto, majestad. Será una expedición de exploradores. Sí, pero los indígenas que descubramos deberán pagar impuestos. Por cierto, ¿qué pasa con tu barba? ¿Eh? He pagado el impuesto para llevarla, señor. Mi barba no es un símbolo de tradición, sino de sabiduría. Eso es lo que espero. El capitán Vitus Bering, majestad. Y el teniente Alexis Chirikov, quien le acompañará. Dos hombres de confianza. ¿Bering? Os nombro capitán de primer rango de la Marina Imperial. Iréis al este de Siberia. Construiréis dos barcos y seguiréis la costa para comprobar si Siberia está unida a América. Después ya veremos. Bering tardó dos años en atravesar Rusia y llegar al puerto de Okhotsk. Ahora ya no creo que tardemos mucho en llegar al puerto de Okhotsk, ¿verdad, Vitus? Decidme, amigos, ¿en qué dirección está Okhotsk? Okhotsk, pero si ya estáis en Okhotsk. No hay materiales, ni hombres, ni fraguas, ni igloos, ni casas para dormir. Pero ¿cómo vamos a construir barcos y con qué? Con aquella madera. Y si no podemos clavar los tablones, los pegaremos y los coseremos. ¿Pegarlos y coserlos? ¿Pero qué dices? Vamos a trabajar. Venga, ven conmigo, Alexis. Vamos a buscar cuerdas. Mira, ahí están las cuerdas. Muy bien, Alexis. ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡Muy bien,招ita! ¡Muy bien, Pascual! ¡Ah! ¿Y tú crees que eso va a flotar en el agua? Flotará. Pondremos el doble de planchas. ¡Alexis, mira! Las provisiones y el equipo. ¡Las velas! ¿No habréis olvidado las velas? ¡Por supuesto que no, capitán! ¡Vamos! ¡Hay que desplegarla! Muy bien, Kitrop. Cargad el equipo. ¿Qué? ¿Ahí dentro? ¡Adiós! Aquí Marín construyó en seis meses otro barco, el Gabriel, más grande y más resistente. Y partió hacia el norte. América debe de estar por allí. Sí, pero ¿a qué distancia? Puede que treinta kilómetros, puede que cientos. Con esta niebla no se ve nada. Allí, Vitus. Mira. Un iceberg. ¡Todo el rumbo a babor! ¡Todo el rumbo a estribor! ¡Dije a babor, idiota! ¡Vas a hundir el barco! ¡Amarraos! ¡El iceberg se mueve! todo el mundo a favor tú tú y tú saltas sobre el iceberg rápido poned ahí una pica mira que son lentos inútiles son unos inútiles ¿qué pasa? salvados ya era hora hemos debido pasar el estrecho sin verlo ¿cómo será de largo? ¿tienes alguna idea Alexis? no, pero podríamos ir a verlo no, es demasiado peligroso llega el invierno podríamos quedarnos atrapados en el hielo ¡media vuelta! habéis fracasado en la misión ¡derrochasteis el dinero de la Marina Imperial para nada! ni siquiera sois ruso, Capitán Bering no nos habréis traicionado están locos ¿qué está diciendo? llegamos hasta el mar Ártico y hemos demostrado que Siberia no está unida a América estos hombres han realizado una labor extraordinaria hicieron lo que Pedro el Grande les pidió antes de su muerte y se lo voy a transmitir a su sucesora, a la Emperatriz Ana os lo agradezco mucho, caballeros Majestad, Pedro el Grande consiguió hacer de Rusia una nación poderosa y tenemos que proseguir su obra estos exploradores realizaron una tarea magnífica, Alteza y el imperio podría extenderse hasta América ¿lo comprendéis, Majestad? tenéis razón, Kirikov enviad una expedición tenéis carta blanca marchaos a vuestras órdenes, Majestad amigos míos, era la expedición más importante de la historia la prepararemos con mimo el imperio ruso era inmenso pero ¿qué había más allá del océano? había otras tierras que nadie había colonizado es lo que debería descubrir Beril ¿todo está listo, teniente? sí, todo menos los expertos hace dos años que se están preparando estoy harto y se lo voy a comunicar a la Academia de las Ciencias ¡Arre! gracias señores, la expedición está lista y salimos mañana no, no, es posible no estamos listos y no tenemos prisa pues yo sí y estoy cansado de esperar me voy mañana si les apetece podrán reunirse conmigo en Yakutas si no, prescindiremos de ustedes ¡oh! ¡qué osado! ¿quién se ha creído que es? ni siquiera el ruso porque vos sois... alemán y yo francés ¿tenéis algo en contra de los holandeses? ¿o de los ingleses? ¡responded! bien, te encargarás de los científicos ¡adelante! hasta pronto una importante expedición partirá en septiembre de 1733 más de dos mil hombres y mujeres marinos y soldados agricultores, cocineros, ganaderos, paraderos, herreros partieron hacia una aventura que duraría 10 años en cuanto a los sabios de la academia todavía no estamos listos todavía no volved otro día casi estamos listos estamos listos podéis hacer el inventario pero, decidme, ¿cuántos sois? ¡seiscientos! ¿seiscientos? ¿hay seiscientos científicos? pues claro que no pero necesitamos a nuestro personal ¿y cuál es ese personal? pues, nuestros secretarios dibujantes cocineros criados sommeliers amas de llaves sastres y... los bibliotecarios la guardia personal los zapateros los intérpretes hablan latín y griego clásico latín y griego clásico que el señor se apiade de nosotros y aquí están los telescopios los barómetros los imanes los relojes los mapas cartográficos la biblioteca de trabajo ¿y eso? eso es vino de burdeos para acompañar a la carne el chablis es para el pescado el sotel para los postres el champán para las fiestas ¿y... ¿de verdad es todo? de camino Bereng envió varias expediciones hacia los mares polares y... tres años después de su salida llegó a Yakutas ¡Lexis! ¡Por fin! ¿y los científicos dónde están? ya vienen pues a trabajar mira hay que hacerlo todo no tenemos ni alojamiento ni provisiones hace cuatro años que partió Bereng y ni siquiera ha llegado al océano su expedición cuesta una fortuna ¿y qué nos aporta? hay que confiar en él la expedición es muy difícil buenos días señores me llamo George Stiller soy naturalista y sé de medicina tengo que reunirme con la expedición de Bereng a toda costa es una expedición extraordinaria sin precedentes no me la puedo perder pero la expedición está lejos muy lejos pues yo quiero ir eso será muy peligroso escuchen señores les aseguro que seré de gran utilidad solo deme la autorización como quiera pero a riesgo de perder la vida joven ¿está aquí el capitán Bereng? no acaba de dejar Irkuts para ir hacia Yakutas ¿está aquí el capitán Bereng? no acaba de dejar Yakutas para ir hacia Okosk no ¡ah! ¡ah! Aplausos Teniente Kidro, estas galletas deberán durarnos más de un año. Llevadlas a Canchasca, a bordo del... ¿Cómo se llama ese barco? La esperanza. A bordo de la esperanza. ¡Todo estribor! Estribor, capitán, pero... ¡Obedeced las órdenes! Kidroff todavía no ha llegado. De todos modos, nos vamos rumbo a Petropaulós en Canchasca. Busco al capitán, Berin. Partió de Ocos hacia Canchasca. No puede ser. Si queréis encontrarle, venid conmigo a bordo de la esperanza. ¿En eso? En el estado en que estoy, me embarcaré en la esperanza. La costa de Canchasca no está lejos. ¿Y Berin? Por allí, hacia la costa este. Tomaré el mando del San Pedro, Alexis. Tú llevarás el San Pablo. Tomaremos el rumbo. ¡Capitán Berin! Oh, capitán Berin, me llamo George Stiller. Soy naturalista, sé mucho de medicina. Hace cuatro años que os persigo. El almirantazgo me dio permiso para acompañaros. No veo nada. Aquí, el sello del almirantazgo está firmado por Iván Kirilov. Os creeré. Llega a tiempo. Nuestro médico está enfermo. Vamos, en marcha. Señor Kirilov, usted también por aquí. ¡Rumbo Oeste, Noroeste, América! A sus órdenes, capitán. Les hemos perdido. Les veremos más tarde en América. ¿Dónde estamos, capitán? No veo nada. Nos acercamos a las costas de América. ¡Mire, Stiller! ¡Es América! Me pregunto si aquí vivirá alguien. Voy a ver. Y así, George Stiller fue el primer europeo en poner un pie en Alaska. Nadie, han huido. Pero mire esto. Es una ave americana. Estos pájaros no existen en Siberia. Es América. No hay duda. Esa ave es americana. Y también he visto plantas que no se encuentran en Siberia. Hay que explorar el interior. No, es muy arriesgado. No tenemos alimentos y estamos muy lejos de Kamchaska. Debemos volver. Muchos hombres están enfermos. Yo mismo. El escorbuto. Tengo hierbas que pueden curarle durante un cierto tiempo. Es viento del oeste. Hay que aprovecharlo. Va a ser largo. No nos queda agua. Estamos cerca de una isla. Debemos desembarcar. Tenemos que encontrar una bahía tranquila. De acuerdo. Ese idiota ha destrozado la última chalupa. Tenemos que arriesgarnos. Llevadme cerca del fuego. No me queda mucho. Escúchame, joven amigo. Hay que desmantelar el San Pedro y construir un barco más pequeño. Es vuestra única esperanza. Sí, Capitán. Pero descanse un poco. ¡Mire! ¡Hay ojos! ¡Miles de ojos! ¡Miles de ojos! Ya se han ido. Es la isla de los zorros. No. Es la isla de Bering. El capitán ha muerto. Ahora tenemos que protegernos del invierno. Para empezar, vamos a cazar. ¿Qué barco más curioso? Me pregunto quiénes podrán ser. ¡Alexis, estás vivo! ¡Steeler! ¿Y el capitán Bering? Murió en una isla que bauticé con su nombre. Bering realizó una proeza sobrehumana. Recorrió distancias increíbles en condiciones espantosas. De camino hizo construir pueblos, fraguas, introdujo la agricultura y la ganadería, pero sobre todo descubrió Alaska, que pasó a ser una colonia rusa. Pero, maestro, Alaska no es de Rusia. Es de América, ¿no? En efecto. Los americanos la compraron cien años más tarde y encontraron oro y petróleo. Fue un gran negocio que les reportó muchos beneficios. Pero esa es otra historia. Vamos a explorar Los rincones de nuestro mundo que gira sin cesar A localizar rutas que trazar Siempre dando un paso más Sin abandonar jamás Por el bien de la humanidad.